Estos hombres, estos 10 hombres que eran leprosos, que tenían una enfermedad. En aquella época, cuando se descubría que alguien empezaba a tener problemas en la piel o que tenía esta enfermedad, la lepra, la persona no podía estar en contacto con otros. Tenía que ser llevada lejos de su familia, de sus seres queridos, de todo. Era despojada de todo lo que tenía, de todo lo que era. Y el que en esa época estaba mediando un poco, el que se encargaba un poco de ver cómo estaba la persona, el que era un poco el médico, era el sacerdote. Eso correspondía a la cultura de ese país, de esa época. Entonces él se fijaba. Entonces, ustedes pueden leer todo esto en el libro de Levítico. Ahora no vamos a entrar, porque vieron, había muchos rituales, muchas cosas que se hacían. No vamos a entrar en todo eso. Pero si les interesa, después en casa pueden leer el libro de Levítico. Ahí está explicando todo acerca de esta ley. Entonces, cuando la persona empezaba a ver que tenía problemas y que aparecían síntomas de esta enfermedad, su obligación era decirle al sacerdote. Le tenía que decir. Y entonces, ahí nomás tenía que decidirse si tenía hijos, si tenía esposas, si tenía familia. O sea, dejar todo lo que estaba haciendo hasta ese momento e irse a un lugar a pactar. Estos hombres estaban por eso ahí entre Samaria y Galilea. Y resulta que no había uno solo. La historia acá no cuenta, bueno, que había diez. Otra cosa que tenían obligación en esa época era denunciar su enfermedad. No solamente decirle al sacerdote y quedarse ahí a donde lo mandaban lejos. sino que si alguien se estaba aproximando, si alguien se estaba acercando, tenía que inmediatamente decir, tengo lepra o leproso, no sé cómo dirían. Enseguida tenía que empezar a dar gritos y decir, gritar. En realidad, hice la ley y tenía que decir inmundo. Porque la lepra, esta enfermedad era considerada algo inmundo. Entonces, por ahí no decía lepra. Decía inmundo, era un grito que tenía que decir, era una obligación. ¿A cuántas cosas estaba sometida esta persona? No solamente estar padeciendo un problema físico, no solamente quedar marcado emocionalmente, o sea, en su psiquis, porque tenía que estar diciendo, bueno, soy declarado inmundo. Tengo que decir que, bueno, que ya no soy nada. Que nadie se pueda acercar a mí. Por encima tenía que, tal vez, convivir con el recuerdo de cuando su esposa se habrá enterado, o su familia, o sus hijos, verlos llorar. Nunca más iba a haber un abrazo, nunca más iba a haber un abrazo, nunca más iba a haber un beso, nunca más iba a haber un momento de estar en familia, de estar juntos, de compartir. No iba a estar todo eso. Escuchaba un día a Dante Geber, que hablaba sobre esto de los leprosos, y miran que él lo cuenta más resueño, más chistoso, y decía, si nos queremos trasladar a esta época y tendríamos que denunciar que tenemos un problema, bueno, no vamos a decir inmundo, por ahí decimos, ¿qué enfermedades hay? A ver, ¿no me una? ¿Gripe? ¿Qué más? Sí, ya, bueno, pero está más común. ¿Hepatitis. ¿Cómo? ¿Hepatitis. Entonces imagínense, alguien tiene gripe, 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 no vengas acá, ¿eh? Hepatitis, entonces esa era la situación, tenían que estar denunciando, ¿eh? No solamente, porque a veces uno dice, bueno, tengo este problema y me encierro mi problema. ¿No les ha pasado tener un problema y por ahí nadie se entera de lo que me pasa? Por ahí me animo a contarle a alguien. Pero ellos no solamente estaban excluidos, no solamente estaban anhelados, no solamente estaban separados de todo lo que tenían hasta ese momento, sino que encima tenía que ver, que alguien estaba ahí, a unos metros acercaba a alguien, tenían que denunciar, tenían que declarar, yo soy esto. Y al decir inmundo, al decir, tengo este problema, me estaba diciendo, no soy nada. Estoy condenado, estoy condenado por este gran, no sé, desastre que vino a mi vida. Era, en una palabra, algo vergonzoso lo que le pasaba. Estas personas eran marginadas. Imagínense encima sintiendo el dolor porque el cuerpo estaba lastimado, la carne se empezaba a cubrir. Imagínense todo eso. A veces nosotros tenemos un malestar, una gripe, ya que mencionamos, y nos sentimos tan mal. Imagínense la condición de estas personas, enfermas físicamente, emocionalmente, y en cuanto a lo espiritual, bueno, tal vez también. También. Entonces, estaban en ese lugar, en el lugar donde iban los que estaban marginados, los que estaban enfermos, y Jesús pasa por allí. Miren cómo es Jesús. Jesús pasa por ese lugar, el lugar donde nadie se atrevía a pasar. Él va por ese camino. Porque para ir a Jerusalén, dice que tuvo que pasar, entre Samaria y Galilea. Había un propósito de Dios. Había un propósito de Dios. Había un propósito especial. No porque sí estaba pasando por ese lugar. Y para que nos ubiquemos, podemos decir, ¿vieron los lugares, las villas de hoy en día? Esos lugares muy apartados, donde uno ni sabe cómo vive la gente. Bueno, vamos a imaginarnos que así era el lugar. ¿No? Entre una ciudad con un montón de cosas, de beneficios, y otra ciudad que también puede tener beneficios, y en el medio, cuando se pasa por autopista, y encontramos algunos de estos lugares, y no nos imaginamos lo que puede pasar la persona, bueno, así tal vez era ese lugar. Jesús pasa por ese camino. Pero ¿saben qué? Estos hombres no piden ser sanados. Jesús pasa por ese camino y ellos no le dicen maestros sananos, maestros curanos de este problema que tenemos, curanos de esta enfermedad. No, dice que ellos se pararon lejos y empezaron a alzar la voz, y empezaron a gritar. No gritaron inmundo, gritaron Jesús, maestro, tenés misericordia de Dios, tenés misericordia de nosotros. Es como...